Great Blue Hole o Gran Agujero Azul A 100 kilómetros de Belice, dentro del atolón de la Recife Lighthouse, se encuentra la segunda barrera coralina más grande del mundo, el Great Blue Hole o Gran Agujero Azul. Esta cueva submarina o cenote, de inusual belleza, es considerado patrimonio de la humanidad y alberga una gran diversidad de especies, destacándose los tiburones y las barracudas. Cuenta con más de 300 metros de ancho y 123 metros de profundidad, lo que lo convierte en el más grande del mundo, pero no en el más profundo. El Agujero Azul de Dean, en las Bahamas, tiene una cueva vertical de 202 metros. Se formó como un sistema de cuevas de piedra caliza durante el último periodo glacial. Cuando los niveles del mar eran mucho más bajos. Como el mar comenzó a subir de nuevo, las cuevas se inundaron y el techo se derrumbó. Fue dado a conocer por el investigador marino Jacques Ives Cousteau, que lo señaló como uno de los 10 mejores sitios de buceo en el mundo. ¡Suscríbete al canal!